Creo que mi viaje hacia la vida en furgoneta probablemente sea bastante poco tradicional. Una comodidad que no estaba dispuesta a sacrificar mientras estaba de viaje era ducharme. Esta es la parte principal de la furgoneta en la que vivo. Hago todo en la cama. Siempre digo que si yo lo hice, tú puedes hacerlo. Hola, soy Casey. Ven a ver mi camioneta. La cocina fue una de las primeras cosas que creo que planeé para la camioneta. Todo lo que hay aquí lo construí yo mismo, pero comencé a construir sin ninguna habilidad de construcción. No, estoy muy contento con cómo resultó todo. Y es lindo para mí poder decir que cada parte de esto fue mía. Personalmente me encanta tener un fregadero grande. Sé que mucha gente usa tallas más pequeñas que esta. Esto es, creo, de 20 por 22 y luego tiene 10 pulgadas de profundidad. Entonces es enorme. Es más grande que algunos lavabos que he tenido antes en apartamentos. Y este filtro de agua PureWell en realidad se incorporó bastante tarde a la camioneta. Y me encanta tenerlo. A través de él filtro toda mi agua potable. Siento que tengo mucho espacio de almacenamiento en la camioneta. Tengo tres gabinetes superiores, tres cajones y todo este espacio debajo de mi fregadero. Entonces, en términos de espacio, para todos mis electrodomésticos siento que tengo espacio más que suficiente. Simplemente he puesto las cosas donde tienen sentido para mí y donde quiera que voy para alcanzar algo. Eso es lo que descubrí una vez que estaba en el camino. Hubo muchas cosas que cambié de un lugar a otro porque simplemente no tenía sentido donde las había colocado al principio. Entonces, todo es un poco un proceso de aprendizaje. Al otro lado de mi cocina tenemos mi frigorífico. Creo que elegí un Dometic CRX110S. Y es un frigorífico de 12VC. Puede ser de 12E Burryway o 120W AC. Entonces, obviamente lo conecté a 12 voltios. Es súper eficiente tenerlo en la camioneta. Y hay un montón de espacio. Tengo un pequeño compartimento en el congelador que es suficiente para guardar cubitos de hielo, paletas heladas y el resto. Honestamente, me da más espacio del que he tenido en algunos de los refrigeradores de mis apartamentos compartidos. Entonces, estoy súper feliz con eso. Inicialmente, pensé que todo este lado de mi cocina iba a ser espacio adicional en la encimera. Agregue una pequeña porción abatible que pensé que me daría más espacio para cocinar. Y después de vivir ahora en la camioneta, resulta que esto es completamente dominio de Olive. Me encanta esta extensión abatible para mirar por la ventana lateral. Entonces, ya no llamaría a esto un área de preparación segura de alimentos. Pero estoy feliz de sacrificar un poco del área de preparación de mi cocina por su comodidad. Creo que mi viaje hacia la vida en furgoneta probablemente sea bastante poco tradicional. Hice cuatro años de universidad. Hice un programa de maestría y luego fui a la escuela de medicina. Y justo después de graduarse de la escuela de medicina, mi mamá falleció. Y creo que entre procesar esa pérdida y el agotamiento que había acumulado durante nueve años de escolaridad, me sentí obligada a probar algo nuevo. El nombre de mi mamá era Margaret. Y cuando pensé en el nombre que quería poner a la furgoneta, otro apodo muy común para Margaret es Maggie. Así es como llamé a mi camioneta. El nombre de mi camioneta es Maggie. Y se siente no solo la construcción en su conjunto, sino lo que me ha permitido hacer viajar y vivir este estilo de vida. Realmente siento que esto honra su memoria y me permite hacer cosas que ella nunca tuvo la oportunidad de hacer. Creo que solo quería hacerlo temprano en mi vida, cuando sé que puedo hacerlo en caso de que tampoco tenga tiempo. Como si nadie supiera cuánto tiempo tienen. Así que creo que es realmente importante que no trabajes solo para alcanzar una meta en la vida por el éxito o el logro, sino que hagas cosas que también alimenten tu alma y te hagan feliz. Y no hay un día mejor garantizado. Lo primero que debo tener en cuenta es que debajo de mi cama es donde guardo mi inodoro. De hecho, construí una plataforma rodante para el inodoro para que pueda deslizarse completamente hacia afuera. Es un inodoro desviador de orina con sistema de compostaje. Tiene un filtro de aire interno y un ventilador que ayudan a que todo huela normal en un espacio tan pequeño. Pero me gusta hasta ahora. No tengo reparos en ello. Para mí funciona bien. Esta es la parte principal de la furgoneta en la que vivo. Hago todo en la cama. Entonces paso probablemente el 75% de mi tiempo aquí cuando estoy en la camioneta. Y así es como siempre he decido. En realidad, esa es una de las razones por las que opté por una configuración estacionaria en lugar de una configuración de cama convertible. Sé que eso es controvertido, pero me conozco a mí mismo. Sé que no voy a organizar ninguna cena. Me gusta mi espacio. Me gusta dormir. Así que me siento muy cómodo aquí. Esto se siente como en casa. En realidad no parece un ajuste en absoluto. Este es un colchón de tamaño completo. No tuve que recortarlo en absoluto porque hice estos recortes de cama. Realmente prefería la arquitectura de un arco a un recorte rectangular estándar o un ensanchamiento. Entonces esto me da exactamente 75 pulgadas de la cabeza a los pies. Y a mis 56 años. Eso es mucho espacio para mí. Siempre supe que quería tener un tragaluz en la camioneta. Y eso fue por un par de razones. Primero, me gusta la idea de tener la mayor cantidad de luz natural posible. Y especialmente a través del techo puedes ver algunas vistas geniales de las estrellas por la noche. Pero también me sirve como acceso al techo. En cuanto a mi elección de ventilación, decidí optar por una unidad Fresh Air. En realidad es una unidad de aire acondicionado evaporativo. Era mucho más barato que Dometic que tenía compresor. No funciona muy bien en climas húmedos. Esa es simplemente la naturaleza del enfriamiento por evaporación. Pero ahora que estoy en un lugar mucho más seco, estoy muy contento con ello. Puedo enfriar la furgoneta al menos 25 grados, más que en el exterior. Me da mucha tranquilidad tener un gato en la furgoneta con la que fui. Decidí construir dos estantes a cada lado de mi cama para tener un poco de almacenamiento. Pero honestamente lo quería más en términos de diseño y estética. Me gusta tener un espacio para exhibir algunos de mis artículos más personales. Sin embargo, quería mantenerlos muy discretos para no golpearme la cabeza en mitad de la noche cuando estuviera sentada en la cama. Entonces me gusta. Me gusta tener un lugar que me haga sentir más como en casa y me permita mostrar las cosas que me importan. Entonces, hacia el frente de la camioneta tenemos mi armario. Es perfecto. Es el armario de mis sueños. Se adapta a toda la ropa que necesito. Pero tiene una historia interesante porque cuando se lo compré al tipo en Facebook Marketplace, me dijo que su padre en realidad solía hacer los casilleros y que era algo que tenía desde su infancia y que estaba en su garaje. Entonces, creo que los dos estábamos muy contentos de que por el costo de $75 en lugar de $50 iba a tener una nueva vida aquí en mi camioneta. Creo que siempre he tenido un tipo de personalidad que cuando decido que quiero hacer algo, lo hago. No importa cuánto tiempo me lleve a hacerlo, si me propongo algo, lo lograré hasta el final. Entonces, para mí nunca estuve en duda si terminaría la construcción. Solo era una cuestión de cuánto tiempo me llevaría. Siendo increíblemente testarudo, simplemente insistí en que no quería ayuda. No quería ayuda. Estoy seguro de que tener un segundo par de manos hubiera hecho que todo fuera mucho más rápido, pero estoy contento con todo lo que he aprendido. Creo que las habilidades que aprendí durante la construcción, el conocimiento que tengo ahora de mi propia casa, son invaluables. Y, sinceramente, creo que hacer todo tú mismo solo te beneficiará cuando estés de viaje. Entonces, si algo sale mal, sabes cómo solucionarlo, porque tú lo creaste. Entonces, para mí eso fue realmente importante en términos de mi independencia y autosuficiencia una vez que comencé a vivir en la carretera. Así que una comodidad que no estaba dispuesto a sacrificar mientras estaba de viaje era ducharme. Sin embargo, no quería sacrificar el espacio, así que construí esta ducha convertible que, durante el día, solo sirve como banco, un área de asiento adicional para sentarme, comer y trabajar. Pero luego, por la noche, puedo quitar la funda del banco, poner una cortina de ducha y darme una agradable ducha caliente en la camioneta. Yo lo uso. Lo uso con frecuencia. Me gusta mucho hasta ahora, hasta el punto de que aún no he comprado una membresía de Planet Fitness, porque no estoy convencido de que alguna vez la usaré. En términos de almacenamiento de agua, tengo 30 galones de agua dulce y luego 4 galones adicionales en un calentador de agua. Entonces, mi capacidad es bastante grande para una plataforma de este tamaño. Pero creo que el hecho de que tengo 34 galones en total en mi depósito de agua, me hace sentir cómoda duchándome regularmente con el tipo de accesorios de bajo consumo que uso. Bienvenido a mi garaje. Este es el beneficio de tener una cama estacionaria. Tengo toneladas de almacenamiento. Así que, tal como lo he organizado, en realidad tengo 4 bolsas. Este recinto es donde todo lo relacionado con la plomería vive mi camioneta. Opté por colocar el depósito de agua dentro del área del garaje en lugar de en el exterior de mi camioneta, porque, en mi opinión, cuantos menos agujeros se corten en el marco de la camioneta, mejor. Tengo un sistema eléctrico muy potente y represento una gran parte de mi presupuesto de construcción. Tengo baterías de fosfato de hierro y litio Battle Born de 600 amperios hora. Tengo 400 vatios de energía solar en el techo. Y en cuanto a mis componentes Victron, tengo un inversor de 3000 vatios. Tengo un controlador de carga solar. Y también tengo un cargador Orion DC barra DC, lo que significa que puedo recargar mi banco de baterías de 3 maneras. Puedo cargarlo mientras conduzco por la carretera con la batería de mi furgoneta. Puedo conectarme a la red eléctrica de la costa. O puedo cargarlo mediante energía solar. Ahora que he pasado un poco de tiempo viajando, he podido probar este sistema, ver lo que pienso sobre mi capacidad y, sinceramente, en todo caso, es excesivo. Estoy muy contenta con su rendimiento. Incluso usando todos mis aparatos eléctricos, nunca bajo del 80% de carga en mi banco de baterías. Le diría a cualquier mujer que esté considerando construir una camioneta o un autobús, hacer algún tipo de construcción y no esté segura de poder hacerlo sola. Y no tenga experiencia en construcción. ¡Pentiza! Siempre digo que si yo lo hice, tú puedes hacerlo. Creo que un consejo sería que todo lo que hagas por primera vez te dará miedo. Te resultará desconocido. Te sentirás incómodo y lo superarás. Hacerlo es lo que cambiará eso. Entonces, creo que en cada paso del camino tendrás estos puntos de control en los que tendrás que decirte a ti mismo, este miedo simplemente significa que voy a aprender algo. Este miedo simplemente significa que estoy creciendo a partir de esta experiencia. Y no deberíamos buscar tantas oportunidades como podamos. Gracias por revisar mi construcción. Si desea mantenerse al día con Olive y conmigo sobre nuestros viajes y proyectos futuros, puede encontrarnos en Casey's Van Life en Instagram, TikTok, YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!